hoy aprenderás a realizar este moño que estás viendo en pantalla así que si te gusta quédate muñeca y moños a la obra este moño lo elaboré con listones de 4 centímetros de ancho y las medidas de largo los dejando en pantalla ahí se aprecia cuando son dos piezas o cuando es una voy a iniciar con la base de este moño tan precioso y para ello les muestro que mi molde citó que yo hice en cartón es de 10 centímetros de ancho ahí está y mi tira de listón ya se los mostré hace un ratito en pantalla pero se los volvemos yo para que ustedes vean cuánto está midiendo que es lo mismo que les puse y vamos a iniciar aquí así y fíjense que agarre para que cuando de la puntada no voy a quedar de fuera esa puntita en una vuelta esta bolsita va derecho aquí lo subo aproximadamente un centímetro y también lo colocó aquí aproximadamente un centímetro y aquí si lo subo estos dos de aquí tienen que estar alineadas como si fuera un solo listón el excedente si gustan lo pueden cortar y si no lo dejan esta es la primera parte de mi base ahora me voy a usar mis dos tiras de listón estampado de 12 centímetros y mis dos tiras de lisas de 13 centímetros a mí me gusta colocarle las figuritas de esta manera que queden hacia adentro con unas gotitas de silicón que no es necesario solo es para que no se me mueva tanto las voy a unir de esta manera y también estas de aquí así ahora voy a colocar mis tiras más pequeñas que en este caso son la que tienen estampadito y la voy a colocar sobre la tira más larga que son mi listón liso ahora el siguiente paso va a ser colocarlas en mi molde citó de cartón en ese en ese listón citó rosa pero lo voy a colocar chicas de la siguiente manera el cruce va a ser mi parte de enfrente y esta va a ser la parte de atrás de la base ok donde está esta tira de aquí no voy a posicionar un centímetro un centímetro y medio de separación y eso de aquí tiene que ir exactamente donde está la marca para que me quede derechito entonces eso es lo de enfrente para mí entonces aquí voy a iniciar mi puntada puntada número 1 aquí va la segunda 3 4 5 6 7 7 y 8 justo aquí en la esquinita en el cruce y así nada más vamos a jalar 7 7 7 8 9 9 10 10 11 10 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 pero ya vamos por la mitad, aquí les vuelvo a mostrar nuevamente las medidas y tenemos acá cuatro tiras de 29 centímetros y esas que no se las mostré al principio pero si les dejé las medidas hasta abajo son dos tiras lisas o si quieres usar algún otro estampado de 9 centímetros de largo ahora voy a agarrar 1 y 1 y yo le voy a colocar un poquito de pegamento aquí para que no se me mueva tanto y de una vez cierro este y voy a reservar porque ahorita lo voy a usar uno de estos de aquí, voy a buscar la mitad coloco mi listón hacia abajo con los personajes de cabeza y con un alfiler voy a marcar ahora sobre ese alfiler o sobre esta marca de la mitad de todo el largo de mi listón voy a colocar mi tirita de 9 centímetros de esta manera lo voy a buscar la mitad a lo ancho y justo ahí lo voy a poner donde está el alfilercito y ahora lo voy a sujetar con esas pencitas porque con esas pencitas voy a sujetar lo que viene ahorita ven, le estoy moviendo hacia abajo ahora inicio de este lado primero voy a iniciar con el lado izquierdo para mí es el izquierdo y luego el derecho cuando hagamos la otra pieza y se los comento de una vez para que no se me voy a olvidar cuando hagamos la otra pieza vamos a empezar a doblar del otro lado y aquí me guío de esa tablita para ver que las puntitas que todo eso esté lo más parejo posible entonces cuando ustedes hagan su otra pieza chicas recuerden vamos a empezar hacia el otro lado así se va a ver por atrás para que tengan una idea de que así se les debe de estar viendo en este momento su listoncito y ahora eso de aquí lo vamos a llevar para atrás y para arriba o se hace así ok, vamos a hacer el alfiler aquí en la mitad esta esquinita o esta puntita y lo mismo acá y por la parte de atrás se debe de ver hace algo así ahora con los ganchitos con los pinzitos pues me ayudó a sujetarlo aquí pues bueno yo decidí si ustedes ponen en su tira de 9 centímetros de otro color pues va a resaltar pero yo decidí dejarlo en en color azul pastel y casi no resalta pero ustedes pueden hacer la combinación o el contraste que más deseen se repite lo mismo miren mis figuritas están de cabeza le voy a buscar la mitad y aquí lo voy a colocar pues hasta aquí sería el mismo proceso que hicimos con nuestra tira anterior ahora acuérdense que voy a doblar primero hacia este lado y luego hacia este otro de esta manera al momento de unir nuestras dos piezas nos van a quedar con el doblez igualitos por la parte de arriba igualitos por la parte de abajo porque si no queda invertido vale y vuelvo a hacer lo mismo checo que las puntas que una no me quede más larga que la otra que las aberturas de los lados pues tengan la misma distancia y ya de aquí ya nada más pues ahora sí el mismo paso vuelve a ser lo mismo y antes de pasar aguja y lo voy a verificar que todo esté bien y ahora sí voy a dar seis puntadas grandes y fíjese bien si tú lo quieres marcar con tu bolígrafo para no que no te pierdas aquí va a ir mi puntada número uno mi puntada número 2 va a ser agarrando miren el listoncito azul donde empieza el 3 va a ser un poquito antes de la mitad el 4 pasando la mitad de todo el ancho de mi listón 5 aquí ya vuelvo a agarrar la otra orillita y la última aquí y ahora sí vamos a agarrar y se nos van a formar tres preciosos pliegues 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 Gracias. Gracias. Ahora vamos a decorar y esta es su pieza principal, su resina, pero le voy a agregar este corazoncito que tengo aquí. A mí me gusta como se ve y como todavía le voy a poner más cositas, entonces yo así lo voy a dejar. Gracias. 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 Si te haya gustado la clase, espero que te quede mejor o igualito al mío. Bye.